Esco, esco Yo no te sirvo como una mujer Si no me agarres me pise La boca es como un simple Y que me perece los peces Me perece los peces Me perece los peces Me perece los peces A los de mujeres que te comparten Que yo soy eterno pasado son Maroma es mujer que comparten Que yo soy eterno pasado son Si te encuentras con sus buenas La otra que te vas a pasar Y en te dejo salir Si te vengo de uno mejor Si te vengo de uno Si te vengo de uno solo Si te vengo de uno Si te vengo de uno Maruga, lo mejor es que es tu izquierda Maruga, porque te puedo cambiar Maruga, porque te puedo cambiar Maruga, porque te puedo cambiar Maruga, tú tienes que comprender Que yo nací para una mujer Maruga, tú tienes que comprender Que yo nací para una mujer Maruga, tú tienes que comprender Que yo soy el héroe más sabroso Para cuando tienes que comprender Que yo soy el héroe más sabroso Si me conto cosas buenas La práctica buena es darle Tiene derecho de vivir Y el héroe más sabroso Y el héroe más sabroso No te lo pides que la letra no paga No te lo pides que la letra no paga No te lo pides que se llega a la pata Porque te puedo engañar Porque te puedo engañar Y el héroe más sabroso Imaginaale